muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos en esta vez estamos en bestie no es un juego que juego mucho le he hecho muchas horas y vamos a echar una partidilla control y vamos a ver qué tal se nos da ahora mismo está buscando jugadores madre mía que no encuentra nadie bueno es un juego que yo ya he echado muchas horas y bueno tengo la raíz mínimo el máximo que estoy ahora son 319 y nada tienes que tener suerte porque no toquen las piezas adecuadas porque si no se tocan pues tienes que seguir intentando haciendo la raid ya me quedan dos puntos para subir a 320 ahora mismo pues el juego está en un momento en stand by a la espera de que salga pues bueno un nuevo dlc y se vea otra nueva raid porque ya los que somos un nivel muy alto pues nuestra verdad es que no nos cuesta conectarnos porque lo tenemos casi todo hecho entonces vamos vamos a esperar que que bungee haga lo propio y del contenido porque la verdad que hay mucha gente jugando este juego que espera que espera cosas chulas y te digo ahora mismo hace poco hace poco no hace ya mucho que por ejemplo ya no hay algo casos porque se han cargado los ocasos ya no dan no dan no dan cosas las recompensas que dan ya no no es lo mismo que antes y bueno ya coincido con varios amigos que dicen lo mismo pero bueno el juego a mí me ha encantado estoy yo yo juego siempre desde el principio de que se lo juego fue la beta es juega siempre y tengo muchos amigos aquí tengo un clan juego con él a menudo y bueno si os gusta este y me lo dejáis en los comentarios y bueno intentaría subir por la raid o subir más que sol en fin del que sol para que se me dé bien dentro ya sabéis que yo el multijugador a mí me gusta pero no soy un pro ni mucho menos pero bueno vamos a intentar hacer lo máximo posible a ver qué tal se nos da madre mía este mapa no por favor este mapa no me acaba de convencer pero bueno vamos a ver cómo llevo esta configuración vale para quien lo quiera ver los guantes de estos me gustan mucho porque cuando tiras lo que es la granada pues persigue a los los acciones y esto se nos hemos llegado a esto persigan los persigan los blancos vamos y nada a ver que me acuerdo cómo va esto de ojo tú 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 se lo ha cerrado aquí hay una atención la atención madre mía la que me ha metido empezamos bien con que me ha matado vale con la escopeta venga vamos para allá no se ha ido tiene que estar por aquí ya te digo no no puede ser que me metan de esa manera tío en serio no cae nadie tío me caigo me caigo eh ojo me caigo hostia puta tío que me ha matado me cambio la arma tú espérate me cambio la arma porque no me he acabado de convencer voy a probar esta vez bueno no sé si acabaré bien o mal la partida esta lo ojo por detrás lo que me hacía gracia era traeros un vídeo de destino al canal si no hablo mucho porque estoy concentrado eh joder madre mía que haces ahí tío campero es que de verdad tío eh es que de verdad tío me mato me mato llega munición pesada joder hostia puta tío hostia puta tío bueno tranquilos he matado uno cuidado quiero mi munición pesada anda que me has dejado compañero bueno ahora ya lo que falta vale eh munición pesada aquí hostia tío si yo tuve visto eso me falta mucha práctica hace tiempo que no juego al multijugador si que me he hecho partidas medianamente buenas no tengo increíble tío me revienta de una manera que no es ni normal eh que es increíble venga vamos vamos para allá si que no me acuerdo ni con las armas que jugaba tío venga hombre tío venga compañero que te lo lleva calentita a ver a ver tengo la super tengo la super tengo la super están aquí eh están en B ojo ojete claro esto empieza cada día domingo madre mía esto por detrás vamos 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 están entiendo B me cago la dicha joder voy para allá venga jajaja claro que si hombre vamos vamos a ver vamos a ver jaja ojo bueno la mollé un poquillo ahí jejejejejeja amole a un poquillo y no tengo munición de ahí pero algún día la munición pesada en este mundo y aquí está mi caso tío hace tiempo que no cojo el francazo hay francazo, franco, hay francazo aquí hay uno, ojo el que está aquí es el del... venga, hasta luego vamos, 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 aquí hay uno me mata me voy va tío, este no, tío, este no puedo yo a la super imposible solo quedan 5 minutos zona A perdida vale toma, chaval zona A segura va, si está todo el... si está todo el equipo ahí imposible tío para haber tenido la super y se la metes y te quedas solo, vamos os estoy cambiando de... vamos, vamos y te quedas solo, loco, loco, loco un poquito, un poco lo tengo detrás yo pensaba que tenía... pensaba que tenía de escopeta, tío y no tengo y yo con mi escopeta, eh, que iba a... a tope de Spower toma toma pastilla de goma y tu munición, tío, de escopeta a ver... a ver... hostia, que... que joder... me ha metido, chaval teoría conspiratoria joder, tío te quedas loquísimo me ha asignado la super ya, tío me ha asignado la super ya, tío toma jajaja quiero más de escopeta hay que pillar B, tú juego bien, ¿eh? habéis neutralizado la zona B llega munición pesada no, tío pero, compañero, ¿por qué te vas, tío? joder no te pires, tío bueno munición pesada disponible vale vale bueno, da igual que la he metido W, chaval yo nunca pillo la pesada nunca me da tiempo a llegar, pero bueno Cogeme eso Cambiándose Yo casi pago la doble Venga, vamos, vamos, vamos Tengo que centrar, tengo que centrar Hostia, asistencia, tío Ventaja ganada, ventaja perdida Ventaja ganada Ventaja ganada Vienen Me voy Ventaja perdida 30 segundos Vamos Ventaja ganada ¡Olé, poca rau, señor! Sí, señor Hola Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de Destiny En el trisol Multijodal competitivo Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!